¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Movie la mitad! ¡El pego nuevo! ¡Prendeca de chancel el lameo! ¡Ovejas de abajo del teseo! Olvídate Tienes maderas hasta ahora ¡Haus! ¡Noooo! Me pausó justito, eh Vamos a ver cuánto nos quedamos Mmmmmmm Es... 12 segundos en casado, no es lo mejor Vamos a ver por donde aparece Casado Y creo que me está veniendo a explorar Después no sé si le ganas pasé por tanto Uh, perfecto Volvió su scout Yo muy bien scout ahora con esa tortura Ya se me dio en casado, no? Un poquito dormido me parece Chuyo ¿Sabes? сыng Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. No, que delazazo que me come. Pero... Dale, no. Oh, ya, 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 ya. No sé si van a encontrar mucho daño. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 Creo que voy a ir alquero ahora Aunque sí que me meto un poco en la zona del Vendamita Pero capaz que no me conviene al alquero Es más que ahora si no juego a scout si no es juego por fin lo tenemos y más que es juego cuando me cambia sea si le juego porque este pario no va también contra sea puedo jugarle a la guerrilla pero no se si me gusta tanto a la guerrilla me pinto nada que voy ahora le veo no sigo bien voy a pasar factura de son breves cuidamos termina estos muros después dejamos sea contra sea después a ver entra palurdo no puedes entrar palurdo bien ahí me debería dar para operar creo un poquito más de detalle vamos a valiar un rey aquí esto era una pierna me vuelve loco ya dos ya me gustó un poco más a ver si van los deseos afuera creo que me va a querer tomar el combate ahora si no acabo la mentira volvamos si quiere que ya es parquero así la luz así la luz No, tiene purecillo no todavía Esta partida no me voy a olvidar El más dos ataques La verdad que la otra vez salió bastante caro Pocos arqueritos a caballo Esta situación que me metí ¿Es buena o no es buena? No tiene pinta de ser la gran cosa, te digo Él tiene más sed que yo Pareciera que está triple de cría A ver si le puedo castigar el oro Arriesgo de mi ataque y él mi oro Oh, todos los problemas Sí, 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 sí ¿Qué prefieren? ¿Velocidad o Vida? Creo que Vida, porque la velocidad se puede mejorar de todas formas. Ah, la puedo mejorar más, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. creo que ahí tiene balística no, no tiene si quiere acercar que es en balística ¿me haría algún taller o no? no, 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 no no, no, no solo sin No tengo la defensa, eso es grave. Es un error grave eso. Creo que estoy atrás en boom. Y hay mejoras económicas. Y creo que está campeando esa colina. Ese es un problemón. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no creo que caso. No, no creo que eso. No me dio nunca. Ah, porque me sacó del oro. No tengo más raquetes. No, no, no. Yo, no sé si me dé είναι. No me voy a ir. No. ¡Ah! Me paro mucho el agua, la producción de catapulto. No tengo mis 5, no me voy a morir. ok a ver que cambiamos vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar al final pero eso fue esta tabaco ¿Cómo que la catapulta? En serio. Es un poquito amigante, la verdad. Es un poquito amigado a usar. 120 aldeanos. Una economía no muy buena. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Magudai. Pero Magudai sin castillo, ¿cómo voy a atar? Bueno, tal vez intentar tener castillo. ¿Cómo? Buscando alguna piedra como esta. Llenarme de castillo en tu forma, Magudai. ¿Qué es eso? Capaz que es lo mejor que tengo, una o de una. Pero creo que tiene buena eco, eh. No se ve muy bien. No se ve muy rápido. No se ve muy rápido. No se ve muy bien. 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 Guau. He quedado. ¡Ello! ¿Qué pasa, mamá? ¡No! ¡Oh, man! ¿Qué pasa, mamá? No, no. Eso es todo, ¿qué pasa? ¡Está bien! ¡Viva! ¿Qué hay un alimento que sale? ¿Qué pasa? ¡No, no, no, qué digo! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Una la cosa es sucia! ¡Ostas, tenemos un caraco! ¡No, no, 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 no! ¡Abandone! ¡Abandone el barco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Qué mal te veo! ¡Ah! ¡Me han tirado el gatillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Por ahí la arriba Porque es un problema que tiene pila de cantición. Ah, me quedan muy expuestos. Miramos. Si voy a hacer una de cosas, no hacíamos paz que me parece. No hay nada, no hay nada. 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 Una vamos a perder. Ahí tiene alián o veamos. ¡Gracias! 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 salió y salió afuera sale madera, sale oro, ¿dónde sale madera? sí, sale madera salió perfecto salió perfecto sale madera ¡Gracias! 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 Y otras lámparas en el fuego, eh. ¡Gracias! Chequeo las deliquias. ¡Gracias! ¡Qué mal me dio ahora con 100 deliquias! El enemigo con 5. A ver si las que me voy a caer igual, eh. Esa es la que me voy a caer. Aún no hay chance. ¡Gracias! 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 Estuvo el mapa y lo peor es que tiene las 5 reliquias. Me estoy quedando sin aire para derrullarlo. Al este va a cambiar el punto de presión a este castillo, perdón. Pero me estoy quedando sin... sin oro, me quedo sin todo. ahora tiene que estar acá en población capaz que la voy a asusar esta colina que me dio juntar varios arietes, hacer un push ahora vamos con estos 4 voy a sacar las cuchelas de esa con un poquito de la colina me mande para esta colina, boludo me estás contando esto, boludo que no es mero voy a parar de la caer en las mangos me parece mucho, rata es la banda de navana me parece mucho, rata es la banda de navana voy a darles así no pile Vamos a aguantar ese gatillo, boludo No lo está reparando, imaginate si lo va a reparar Parece que tiene eco para rato este pego No, 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 no No, 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 no 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 Ahora es que me llené de pop, pero tengo que todo usar, así que me quedé sin builds No, 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 no Ah, no enteras en 174. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale que entramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué buen paso de nicho! ¡No toca! ¡Ahí la tengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como me hizo trabajar Así está el dedo CQ, CQ, CQ 4 shift Quiero ver esas stats Ah, bien, gracias Si no veo, me mata Estadísticas Militares KD, sólido Igual suicidio de usuarios a lo loco, no los tiraba a freír Mayor ejercito, 111 Hubo un momento que tuve 89 de años Que fue cuando estaba peor me parece Comida recogida Le gané, madera Le gané, piedra le gané Y oro me ganó, pero por bastante ¿Cuánto predicen Antes de que pongan tecnología, cuánto predicen de oro Reliquias de él? Yo me animo a decir unos 5.824 No, es en sociedad 6.763 Ok 7k Bien Muy cerca estuvo Night Estaba fea esta partida Estaba muy fea Bien Lo que me hizo laburar Ni en pedo me pongo a buscar partida ahora Vamos a tomar unos mates Los mangos Que es mangos, ¿no? Podría darles un nombre a cada uno Me ganaron la partida Que unidad Que unidad del mango, eh Que unidad Es que este combo Es muy fuerte este combo Igual él cambió Tendría que haber sido Radiarme más Red con el labardero por arriba Y en vez de ratán Es kill Y en pedo me pongo a Бог C Gracias.